Unidos de Norteamérica, el Departamento de Estado ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela. Así lo digo y así lo enfrentamos. Presten mucha atención a esta noticia del momento porque crece la escasez de gasolina en Venezuela. El deterioro de las industrias petroleras dejan al país en un punto bastante crítico y se han registrado ya múltiples filas de personas en varios estados del país pidiendo un poco de combustible para poder abastecer así sus vehículos. Pero pese a la crisis que vive el país venezolano es bastante imposible ya que el mandatario Nicolás Maduro anunció que está cooperando con el gobierno del Medio Oriente, con el gobierno de Irán, para poder así traer armas y combustible al territorio venezolano. Esto se ha vuelto realmente un desafío ante las sanciones por parte del país estadounidense. Quienes han advertido que todos estos barcos que transporten arma y combustible al régimen de Venezuela van a ser neutralizados por las fuerzas del Comando Sur, quienes sabemos se encuentran en el Caribe monitoreando cualquier potencial amenaza del régimen dictador. También por otra parte tenemos información de que el secretario norteamericano, Anthony Blinken, se ha pronunciado y ha afirmado que los países que brindan ayuda a un régimen, quien es acusado por narcotráfico, van a ser catalogados como cómplices. Esto lo que conlleva es a que reciban duras sanciones por parte del gobierno norteamericano. Por otra parte también la comunidad internacional se encuentra conformando a un consejo, el cual se encargará de vigilar lo que está sucediendo en la frontera de Venezuela, ya que hay denuncias de militares de la Fuerza Armada Bolivariana, quienes acusan fuertemente al régimen por las múltiples violaciones de los derechos humanos y represiones en contra de sus militares. Esto debe ser realmente urgentemente solucionado, por eso el gobierno de Estados Unidos junto a 22 países se encuentran uniendo fuerzas para lograr así activar una operación, la cual derroque definitivamente a Nicolás Maduro del país de Venezuela. Solo se estaría necesitando la última opción, la última autorización final de la comunidad internacional para activar así de una vez por todas una inminente intervención militar en Venezuela. También por otra parte ha llegado la información muy importante, señores, de la Corte Penal Internacional, quienes también estarán confirmando su apoyo al pueblo venezolano. Por eso se estaría planeando una reunión con algunos países para decidir así de una vez por todas una firma, la cual autorice una intervención que derroque definitivamente al régimen del poder. Se van a estar aplicando acciones contundentes, señores, hasta que Nicolás Maduro sea capturado por la justicia penal internacional. Señores, estas son las noticias más importantes del momento. Estamos con más de la información. Presten mucha atención a todo esto porque resulta que han confirmado que Nicolás Maduro ha afirmado que se encuentra realizando un ensayo militar tras todas estas últimas advertencias por parte del gobierno estadounidense, quienes han confirmado que se encuentran activando todas las maniobras de inteligencia en la ciudad de Caracas para aplicar así un golpe militar. Que derroque definitivamente a toda esta gente del poder de Venezuela, señores, porque ya están cansados de todo esto que está ocurriendo. Ya es hora de que el dictador Nicolás Maduro y todos sus funcionarios, señores, salgan del poder. Quienes se encuentran también rodeados por tierra, mar y aire. Solo se estaría esperando la autorización final por parte de la comunidad internacional para que los países den su firma y autoricen la entrada definitiva de toda esa maquinaria del Comando Sur que se encuentra en el Caribe, combatiendo todos estos grupos criminales, combatiendo el narcotraficante, combatiendo todos estos grupos, señores, criminales asociados a Nicolás Maduro y el dictador definitivamente asociados al dictador. Señores, toda esta maquinaria tendrá luz verde en cualquier momento para entrar a Venezuela y principalmente a la ciudad de Caracas, donde sabemos se encuentra a Nicolás Maduro. Todos estos personajes van a ser capturados y puestos en prisión ante la justicia estadounidense. La administración, por otra parte, del presidente estadounidense, Joe Biden, ha afirmado una vez más que se necesita una coalición de países para que activen un tratado que permita la expulsión de Nicolás Maduro. Ya son cientas las personas que denuncian las represiones y el narcotráfico del régimen en el país. Por eso es que se va a estar utilizando la última opción que está sobre la mesa, la cual es una inminente intervención militar para el cese de toda esta usurpación en Venezuela. Por otra parte, la Casa Blanca, una vez más, ha afirmado que a Nicolás Maduro se le han agotado todas las opciones pacíficas para que deje definitivamente el poder. Por eso es que se ha visto el despliegue de más armamento extranjero en los territorios de Colombia y Brasil. Ya todos se estaría preparando para entrar a Venezuela y derrocar definitivamente al señor Nicolás Maduro y a todos sus funcionarios dictadores. Estados Unidos ya advirtió que la fuerza bolivariana debe abandonar definitivamente a Nicolás Maduro, señores. Ya deben de dejar a este señor solo porque van a estar declarando todo esto estado de guerra en contra de las fuerzas norteamericanas, lo cual sería un grave error, ya que habrían daños muy graves. Lo mejor que pueden estar haciendo es entregar a Nicolás Maduro lo antes posible para poder realizar así elecciones democráticas en Venezuela. También la oposición, señores, por otra parte, están dispuestas a dar su firma constitucional para autorizar así la entrada a toda esa maquinaria del país estadounidense por sus fronteras para derrocar definitivamente a Nicolás Maduro del poder. Señores, así como lo están escuchando, esto cada vez más se le complica al dictador en Venezuela. Mis amigos, vamos a ver a dónde va a parar todo esto porque definitivamente Nicolás Maduro cada vez más está peor. Se le está acabando el tiempo, se le acaban las horas a Nicolás Maduro en Venezuela. Así como lo están escuchando, continuamos con más información. Región del país norteamericano, se estarían ejecutando maniobras para entrar a Venezuela. El gobierno estadounidense, luego de una reunión con varios países de la región, a través del Comando Sur, se estarían preparando para entrar al país venezolano. Así es, se trata de un plan para erradicar todos aquellos que forman parte de la estructura criminal del negocio de la venta de sustancias ilícitas. Algunos analistas en Políticas Internacional han señalado que esta sería la estrategia del gobierno estadounidense para entrar a Venezuela y luego acercarse a Nicolás. Recordemos que el país norteamericano tiene varios escenarios, pero el objetivo es el mismo, detener a Nicolás y eso es lo que van a hacer, recurriendo a cualquier medio disponible. El gobierno norteamericano estaría ejecutando maniobras cada vez más agresivas. Hay más detenciones en el Caribe y también en otros países. De hecho, casi todos los operativos que se realizan hay parte del país estadounidense y un país colaborando. El objetivo de una entrada a Venezuela sería controlar la influencia de los actores regionales y globales malignos, especialmente aquellos que sus roles son el negocio ilícito de sustancias ilegales. De forma paralela, siguen las sanciones. Se detienen también las operaciones del lavado de dinero, las cuales son respaldadas por el régimen. Estas operaciones serán fundamentales para promover la estabilidad democrática en el país venezolano. El Comando Sur, quien tiene esta misión a su cargo, estaría encabezando una operación multinacional, lo cual se estaría tratando de una coalición de países y cada vez se suman más. Y han reiterado que hay que acabar con la mesa que provoca el régimen de Nicolás, porque se tratan de criminales, grupos rebeldes no deseados, militares y también comandantes generales de la misma FAM, quienes de hecho hace poco han estado peleando porque estaban siendo movidos de sus puestos y así a la vez los estaban alejando de esos negocios que son los que más quieren, porque es el que más dinero ilícito y frutos les da. Eso creó una punta entre militares que al ser revocados, por supuesto, por Padrino López, luego de que Nicolás lo anunciara y los pusiera a su cargo. Han creado más problemas para el régimen de Nicolás, que se está quedando cada vez más sin dinero y ya no tiene cómo complacer a todos sus socios y leales. En el momento que esta operación continúe, Nicolás va a ser presionado, pero al parecer el Comando Sur no quiere esperar tanto. Lo que viene es una operación multinacional para entrar a Venezuela, un arrestado dirigido por Nicolás, para desarticular así todo ese mecanismo y a la vez lograr una transición y la libertad de Venezuela y la democracia del continente. Fuerzas Armadas estadounidenses en coalición atacan a dictadura de Nicolás. El Comando Sur, quien es responsable de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe, ha liderado una coalición con varios líderes militares de otros países. Este tema es realmente los negocios ilícitos de Nicolás. Aquí participaron muchos jefes de defensa de varios países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, muchos otros así. Esta fue la discusión. Se tornó alrededor de la respuesta en conjunto que hay que dar contra los negocios ilícitos de Nicolás. Hablamos de sus negocios y el gobierno estadounidense ha detenido a varias organizaciones criminales transnacionales. Esto estaría debilitando a Nicolás, pues no recibe ya el flujo de dinero que recibía antes. La Guardia Costera estadounidense ha encaucado casi 250 millones de dólares hace un día, pero esta mercancía venía de Venezuela, ligada a los criminales de los soles que maneja Nicolás. Comando Sur ha reiterado que el régimen de Nicolás es una amenaza para la paz de la región y ha advertido también sobre el papel fundamental del Medio Oriente y otros grupos rebeldes responsables de mantener a Nicolás en el poder. Venezuela se ha convertido en un virtual paraíso para grupos que venden sustancias ilícitas y criminales de todo tipo. Y hay intereses que valen contra del interés de la democracia. Este operativo es la clave para alejar ese centro de gravedad de Nicolás. Los esfuerzos del gobierno estadounidense junto a otros países han estado bastante unidos y ciertamente el resultado no se ha obtenido, porque el resultado final es la captura del dictador, neutralizarlo, sacarlo del Palacio de Miraflores y del negocio. Pero el Comando Sur ha señalado que esa es la dirección a la cual se están acercando los expertos. Los funcionarios estadounidenses describieron como, gracias a la ayuda de redes criminales de países hostiles, la actividad de Venezuela, se mantiene en el poder y es por eso que el Comando Sur en esta reunión y con varios ministros de defensa quienes manejan sus ejércitos militares en la región. De hecho se estarían preparando para atacar y entrar para erradicar así definitivamente la dictadura de Nicolás. Informaciones de fuentes certeras que el presidente de Colombia personalmente supervisa a través de jefes militares campamentos en Antioquia, de grupos de mercenarios reagrupados con paramilitares para preparar nuevas incursiones contra Venezuela. Misión de asistencia de seguridad del país norteamericano regresa a Colombia. Aún con oposición sobre esta asesoría y cooperación del país norteamericano dentro del Congreso, la Brigada de la Asistencia de Fuerza de Seguridad regresará a Colombia autorizada por el presidente y las labores de asesoría y cooperación que el país norteamericano realizaba en Colombia luego de que éstas fueran suspendidas por orden de un tribunal. La información fue confirmada por el Ministerio de Defensa este jueves. Aunque a principios de julio, 48 miembros de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad, SPAP, por sus siglas en inglés, ya estaban en Colombia. ¿Está bien el comandante Hugo Chávez? El comandante Hugo Chávez cerró luego del golpe de Estado del año 2002, del cual estamos nosotros conmemorando sus 20 años. El comandante Chávez tomó la decisión de cerrar de plano la misión militar estadounidense en Venezuela.